FIAT 1 1983. Seguimos haciendo reviews de nuestros queridos autos aquí en el coleccionista Dicast. Segunda vez que tengo este auto en mi inventario. FIAT 1, el auto de las estrellas. Bueno, un modelo realizado en Brasil. Es un auto que, según dice la publicación, un auto ligero y rápido. Excelente espacio interno de su cabina. Tenemos una versión tropical, que es con la versión en escala, que está ahí, que ya lo vamos a ver. Aquí aparece la versión de 5 puertas, 1, 2, 3, 4 y quinta puerta, que es la puerta del portalón trasero. Aparecen diferentes versiones de este auto. Esta es una versión que se conoció como Duna, aquí en Chile. Creo que llegó de Brasil o Argentina. Y aquí tenemos esta versión que es como un poco más deportiva, porque tiene dos puertas. En realidad son dos puertas y la tercera. Si se dan cuenta, tiene usualmente un botón de apertura. Uno metía la mano por aquí y activaba la manilla de apertura, a diferencia de los otros modelos que venían con la manilla tradicional. Aquí aparece la camioneta Fiorino, que conocimos acá en Chile, que es el mismo FIAT, pero versión de la camioneta. Después tenemos la Mirafiori, o Fiorino. La verdad es que no sé cuál es la diferencia, pero una camioneta tipo furgón esta. Qué recuerdo. Estas son, si quieren fueron furgonas en esos años estas camionetas. La Fiorino y la Mirafiori. Aquí tenemos algunas fotos del auto en escala, con algunos datos técnicos que indica que el motor era un motor de 1.000 centímetros cúbicos, 52 cabellos de vapor, 5.600 RPM. Ahí está la versión del 1S. Ahí tenemos el cuarto trasero, donde se aprecia que viene completamente de plástico. Tiene la luz de posición, luz de proceso. Todo esto se encendía, luz de freno y señalizador. Aquí tenemos una versión un poco más moderna, de 4 cuartas. Tuvo dos generaciones este auto. Bueno, viene con las franjitas que son de FIAT en ese entonces. Y de aquí aparece una versión más moderna de este auto, que finalmente se dio un poco por estos lados. Y aquí tenemos otra foto del FIAT. Bueno, vamos a ver el modelo en escala. Está en un tono damasco. Muy lindo, por lo demás. Como les comentaba, es un vehículo de tres puertas. Una puerta, dos puertas y la trasera trasera. El parabrisas delantero es de una sola pieza y tiene un solo limpo parabrisas que cubre todo ese parabrisas. Nos encontramos con la trompa del auto, donde nos encontramos al igual que en esta foto, con la máscara en color negro, junto con las las franjas oblicuas que caracterizan a la marca FIAT. Vemos también la parte frontal, los dos focos delanteros en un color claro y en un tono ámbar están los señalizadores. Tiene paragolpes de plástico en color negro. Al medio hay una una unidad para colocar la placa patente. Las ruedas de este modelo son de goma y tienen un aro metálico o de color gris, que simula ser metal. Tiene espejos solamente en el costado izquierdo. Las ventanas son bastante amplias y nos permiten observarse al interior los asientos. Vemos que son cuatro plazas. Vemos algo del volante de dirección. Aquí en la parte trasera nos encontramos con la etapa de estanque combustible. Si seguimos girando el auto también nos encontramos con el sistema de iluminación trasero, que ya lo comenté. Y esto lo que me gusta de este clase de auto es que el virus trasero viene con un hiper para brisa. Esto. Fabuloso. Yo siempre lo encuentro fabuloso en los automóviles. Pienso que todos los autos deberían tener eso en todo caso. En la parte trasera nos encontramos también con el paragolpes de plástico, tal como en la parte delantera. Este auto es... Yo lo encuentro fabuloso en todo caso. Yo sé que tengo... Tengo amigos coleccionistas que en YouTube han demostrado diferentes modelos del Fiat 1 en escala 1.43. Pero me parece que esta es la versión brasileña y sé que hay una versión argentina y tiene algunas diferencias en cuanto a la posición o dimensionamiento de las ventanas. Y eso es amigos, en la presentación del Fiat 1 de 1983. Quédense para seguir viendo más videos aquí en el canal de coleccionista DieCast.